¿Se imaginan que la inteligencia artificial sea utilizada para la detección o diagnóstico de enfermedades? Científicos de Google, de la Universidad de Northwestern, han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar el cáncer del pulmón mejor que los médicos. El sistema fue entrenado con más de 42.000 imágenes de tomografías computarizadas y al analizar más de 6.000 casos se tuvo una precisión de 94%. El cáncer de pulmón tiene la tasa más alta de mortalidad entre todos los tipos de cáncer. ¿Se podrían imaginar cuántas personas podrían salvarse por este avance? Vamos a ver cómo la inteligencia artificial está cada vez más utilizada por la medicina. Esta poderosa y controversial frase de la película Prometheus del 2012 inquieta a muchos y entusiasma a otros. La empresa Google se encuentra en el segundo grupo. Google cumplirá el próximo septiembre 20 años y últimamente ha dirigido su objetivo de negocio hacia la inteligencia artificial. El sector salud es uno de los más beneficiados en este sentido, ya que Google está desarrollando tecnologías que mejoran el diagnóstico de enfermedades en el ser humano, tan grandes como el cáncer. El cáncer de pulmón causa más muertes que cualquier otro tipo de cáncer en el mundo, llegando a cubrir el 3% de las muertes anuales. Como la mayoría de enfermedades, si se diagnostica a tiempo, existe un 50% de sobrevivencia. Sin embargo, este cáncer se camufla de una manera que el 80% de los casos no son diagnosticados en sus inicios. Google entrenó a una red neuronal artificial a identificar cáncer de tomografías computarizadas realizadas a pacientes con esta enfermedad. En la primera etapa, el cáncer es minúsculo y puede ser difícil de ver, incluso para un radiólogo experimentado. Les mostramos estos escáneres de primera etapa a otros radiólogos y 5 de 6 no vieron el cáncer. Pero nuestro modelo pudo detectarlo un año antes de que el paciente haya sido diagnosticado. Y ese año significa un incremento en la posibilidad de supervivencia de un 40% en un paciente como este. El modelo de inteligencia artificial tiene una eficacia de detección de un 97%. Y el siguiente paso es enseñarle al algoritmo la diferencia entre dos tipos específicos de cáncer de pulmón. La enfermedad de diabetes también entra en la categoría de las enfermedades que pueden ser diagnosticadas por la máquina de Google. Usando los mismos escáneres de retina, había cosas que los humanos no sabían cómo buscar. Y nuestro sistema de inteligencia artificial ofrece más datos al respecto. Gracias a un análisis de retina por inteligencia artificial, no solo se puede identificar la posibilidad de diabetes en el paciente, sino también futuras complicaciones de mediano y largo plazo, como riesgos cardiovasculares. Incluso se puede prevenir eventos catastróficos para el paciente. Si nuestras máquinas analizan más de 100.000 datos por paciente, más de lo que un solo doctor podría analizar, podríamos predecir en porcentaje la posibilidad de una recaída 24 o 48 horas antes. Esta tecnología ya es parte de nuestra vida diaria. ¿Sabía que nuestros correos de Gmail ya trabajan con inteligencia artificial? Se llama composición inteligente. Usamos aprendizaje de las máquinas para que ingresen frases mientras uno escribe. Lo único que necesita hacer es apretar TAP y se autocompleta. También puede encontrar la inteligencia artificial en los asistentes de nuestros celulares. Nuestra visión del asistente perfecto es que tenga una conversación natural, que esté ahí cuando lo necesitas, para que obtengas las cosas hechas en el mundo real. Y estamos trabajando en algo mejor. Y no pudieron pensar en una mejor voz que la del músico ganador del Oscar, John Legend. Gracias a la tecnología de la inteligencia artificial, pueden capturar la riqueza de su voz, sin que el ganador de 10 Grammys tenga que estar grabando todas las respuestas posibles. John Legend será uno de los asistentes en el celular. Google busca que el asistente pueda ayudarte hasta reservar una cita en la peluquería. La similitud con la voz humana en tono, cadencia y pausas, ayuda a que las conversaciones que realiza por teléfono sean lo más naturales posible. Escuchemos cómo suena una de ellas en una conversación normal. A finales de los noventas, IBM logró que su computadora Deep Blue venciera al campeón de ajedrez del mundo. En el 2016, el programa AlphaGo venció al campeón mundial de Go, un juego mucho más complicado debido a su gran cantidad de posibilidades. Y ahora la inteligencia artificial está llevando el juego al campo de la salud, logrando ser más acertada que la experiencia de un médico. ¿Cree usted que la inteligencia artificial podría en los próximos años dirigir nuestras vidas y que la ficción supere a la realidad? Sin duda, los avances son cada vez más extraordinarios. Esto de usar la inteligencia artificial para poder prevenir los ataques cardíacos es importantísimo. Estaba conversando el otro día con un médico que me decía que en realidad es muy difícil detectar un infarto porque hay pacientes que en pleno infarto se les ha hecho un electrocardiograma y no ha registrado ninguna normalidad. Además, los síntomas son tan variados como dolor de pecho, dolor de brazo, dolor de cuello y mandíbulas. Incluso muchas veces se producen sin ningún dolor o molestia.